Hola que tal amigos, estoy de colecciones, espero que estén muy bien Y bueno, han regresado los tazos, esta vez con mi vieno favorito 3 Créanlo, la verdad, me sorprendió al verlo y dije, no es cierto, en serio ya volvieron Y bueno, vamos a ver cuantos tazos son y vamos a ver los diseños que tiene esta colección Y bueno, vamos a ver, ver colección y a ver cuantos son Hice mi vieno favorito 3, ok, y wow, están muy padres los diseños, están muy bien Me gusta como se ven, no puedo tener así, no los puedo hacer con son Pero aquí podemos verlos de una excelente forma Me gustan como se ve este, por ejemplo este me gusta como se ven los colores El diseño, los de los villanos, va a haber villanos, ahora si va a estar el grú Va a estar esta, hace mucho que no los veo, pero si, van a estar ellos Van a estar todos ellos de mi vieno favorito Y más adelante pues me voy a informar más con estos personajes Con cada uno y van a ya al final de todo esto van a escucharme decirle grú, decirle minion Decirle, este, Agnes, esta, esta Margo y así por ejemplo Pero vamos a ver, aquí está la primera página, ya la vimos, vamos a la siguiente página Y pues son 9, 18, 27, 36 Van 36 aquí 45, 54 Aquí vemos más diseños Aquí como que, como si fueran Wow, spoiler eh Como si fueran, pues, presos, o sea Incarcelados, o algo así que hicieron algo malo 60 y... 53 Ay, ese fue la numeración 9, 18, 26, 36, 45, 54 63, 72 Y... 72 73 Creo que es el de 3 81 aquí 80, son 80 Más o menos, a ver Pues están bien padres los diseños, están muy bien Y bueno, más adelante pues vamos a revisarlos Este, vamos a ver en qué productos salen Si salen los doritos, en los rufles En los chetos, en los chiros En los sabritas, en qué materiales hay Aquí van a ver, a ver Van a ver clásicos, silver, gold y glass Ok, aquí no van a ver ningún tipo de metallics Lamentablemente no van a ver metallics Pero bueno, están bien que sean cuatro materiales diferentes Son como 81 tazos diferentes Y pues es una colección aceptable Para una colección de sabritas Y bueno, para los que les gusten Pues están bien, están muy padres Vamos a ver cómo está la calidad del material Si está de una buena calidad Y creo que este es un material Este, silver A ver, vamos a ver silver O glass Sí, es un material de silver Ok, no No está ahí Silver Glass Vamos a ver glass Son material de glass Aquí Clásico Son demasiado clásicos Son como 32 clásicos Siempre los clásicos son los que predominan en una colección Y vamos a ver aquí Gold Los gold Son estos Ok Aquí se ven blancos Pero en el material se van a ver color dorados Como estos Como este Son el color dorado Así que vamos a ver qué pasa más adelante Y bueno chicos Muchas gracias por ver el video Si les gustó Denle like Suscríbanse al canal Si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones Y si no se quieren perder la serie de estos tazos De mi bien ojo ahorita 3 Que está por aproximarse en el canal Y bueno Vamos a ver qué pasa más adelante Y muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chao